En el tranquilo municipio de Tello, al norte de Lubila, está ubicada la casa del adulto mayor Max Duque Gómez, un refugio que alberga a 15 abuelos que comparten sus días y noches en un espacio que, aunque cargado de historia, enfrenta carencias alarmantes en infraestructura y recursos. Este hogar, que alguna vez sirvió como puesto de salud para la comunidad, se ha transformado en el refugio de aquellos cuyos años pesan más que sus fuerzas. La historia de este hogar es la de una adaptación necesaria. El edificio, antiguo puesto de salud, se convirtió en el nuevo hogar para los ancianos después de que las autoridades locales descartaran otra sede, ya demasiado antigua y desprovista de las condiciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los abuelos.